Y la oficina de la primera dama, el Servicio Nacional de Salud y la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas iniciaron una jornada de concientización sobre el cáncer de mama a propósito de celebrarse precisamente el mes de la lucha contra la enfermedad. Daya Sena está en directo para ampliarnos. Adelante, Daya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente octubre es el mes de la sensibilización en contra del cáncer de mama, una de las enfermedades que más padecen las mujeres en la República Dominicana. Es por esto que la oficina de la primera dama, junto al Servicio Nacional de Salud y la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas inició una jornada de concientización sobre esta enfermedad. Realizamos este significativo acto imbuidos en la esencia de la ética como parte de las raíces esenciales del alma humana. Con ello, pretendemos fortalecer nuestro claro paradigma de servicio al prójimo. Por eso, en octubre de cada año, la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, ADOFA, se suma con entusiasmo a la promoción de la creación de una conciencia colectiva en la lucha contra el cáncer. Y es que esta enfermedad puede afectar a la mujer dominicana por varios aspectos. La menopausia temprana, antes de los 11 años, es un riesgo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo va a estar esa persona produciendo estímulos hormonales sobre esa mama que va a cambiar. Y la menopausia tardía, lógico, si tiene la primera menstruación temprana y una menstruación después de los 55 años, es mucho tiempo de estímulo hormonal. Entonces, después de los 55 años, mujeres tienen que buscar la alternativa. No debe haber menopausia después de los 55 años. Y otros factores de riesgo, el primer embarazo a edad tardía. Ahora todas, y es la parte de la civilización, y estoy de acuerdo con eso. Las mujeres quieren desarrollarse desde el punto de vista científico, hacer, hacer, hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de los 30 años que quieren tener los muchachos. Se recuerda que el 35% de los tumores malignos detectados en el país resultan ser cáncer de mama, que no tan solo lo padecen las mujeres, sino también puede afectar a los hombres. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya. Feliz tarde.